¿Se acordará usted cuando Lili Tellez fue a amedrentar a Vicente Serrano en el Senado? Estaba Vicente Serrano en el Senado haciendo una serie de entrevistas. Y llegó Lili Tellez, dice que a confrontarlo con su teléfono, lo grabó, nomás le dijo que estaba chaparrito, ¿no? Así, le dijo, lo veo muy chaparrito, dice, ah, sí, chido, ¿no? Y bueno, nos botamos de la risa muchos al ver esto. Luego de que Lili Tellez lanzara una amenaza asquerosa en contra de Vicente y del equipo de Sin Censura, que a partir de ahí hubiera situaciones verdaderamente lamentables, que a partir de este llamado a la violencia por parte de Lili Tellez, de Kenia López Rabadán y de Xochitl Galvez, surgía una serie de, pues vamos, amenazas en contra de no solo Vicente Serrano, sino del equipo de Sin Censura y de nuestras familias. Encontraron hasta fotos de nuestros familiares, nos las mandaron, se las mandaron a ellos amenazándolos, encontraron direcciones. Fue algo verdaderamente lamentable. Bueno, Lili Tellez en esa ocasión amenazó a Vicente Serrano diciendo que si se lo encontraba, ella sí tenía los pantalones para hacer quién sabe qué chingados, ¿no? Pero que ella lo amenazaba de tal forma. Y cuando lo tuvo de frente ahí en el Senado, nomás fue a grabarlo y decirle que estaba chaparrito. Después de eso, Vicente la confrontó y le dijo, a ver, pues dígame lo que me quería decir, etc. Y Lili se fue dando disquebesos, ¿no? A Vicente Serrano, ¿se acordará usted de esas realmente terribles y desagradables imágenes? Y, pues bueno, siguiendo a esto, una señora que no sabemos quién chingados era, empezó a agredir a Vicente Serrano y a llamarle de cosas y etc. Y Vicente le dijo, ¿y usted quién es? Ah, después nos enteramos que se llamaba Paula Migoya, quien estuvo en Morena, precisamente, como Lili Tellez, a quien no le dieron una candidatura y que por eso se cambió a la ultraderecha, ¿no? Dice ella, pues, representar a un bufet de abogados, eso es lo que dice Paula Migoya. Y ayer fue, pues, exhibida de esta forma. Hay que, por supuesto, voltear y cerrar estas imágenes, pero mire, ahí le vamos a mostrar las imágenes muy interesantes en las que Paula Migoya, otro operador político que no recuerdo su nombre, pero que es, pues, famosillo dentro de estos cuates, le pidió el micrófono, se lo intentó quitar, y este cuate le dijo, no, ¿qué te pasa? No, esta se lo jala. Póngalas, don David, pues, ¿qué? Nada más le estoy contando aquí a la gente. Don David. Vayan pasando, por favor. Vayan pasando. Por favor, vayan pasando aquí a Zócalo. Vayan integrándose a Zócalo. Todavía hay muchísima gente que nos acompaña. De aquí a la once. Todos a Zócalo. Todos aquí a Zócalo. Vamos a estar ocupando. Somos ciudadanos. Todos somos ciudadanos. Y nos estamos manifestando de manera libre. Miren, mientras se lo voy agarrando, esto fue lo que ocurrió. Entre ellos mismos. Vea la violencia que utilizan. Vea cómo intentó Paola Migoya quitarle el micrófono a este señor. Vestido de rosa. De lentes. A quien evidentemente le gusta la cerveza. Ah, no, no sé, ¿no? Pero, ¿sabes a lo que me refiero? Intentó, pues, quitarle ahí el micrófono. Y este, pues, no se dejó. No se dejó. Y como que lo regaña. Le advierte de cosas. Lo amenaza de algo, ¿no? Hasta le hace así. De hecho, Vicente preguntaba. ¿Y esta señora quién es? ¿No? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Y bueno, le pido a don David.